Me gusta el olor que tiene la mañana En las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Como un queso de la aje Sé que el tiempo llega a grisa A borrarme de la grisa Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto Que a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tranquila Música Para escuchar la voz de una guitarra Dar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada De otro hermoso amanecer Música Sé que el tiempo llega a grisa A borrarme de la grisa Y aunque no sea para siempre Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Y con agua ardiente y con agua ardiente y tranquila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos cuida Siempre hay alguien que nos cuida Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Y bonita hasta la muerte Con canciones de alegría